Carlos Santamaría Covarrubias, el ciclista nacido en San Luis Potosí, logró el récord Guinness por atravesar en bicicleta el continente americano en 117 días, cuya marca anterior del mismo recorrido era de 125 días logrado por un escocés. Es el récord donde certifica que efectivamente soy la persona más rápida en el mundo, donde dice que el día que empecé, el 21 de agosto, y lo terminé el 16 de diciembre en 117 días más cinco horas. En plática con Notimex, comentó que llegó al ciclismo por casualidad cuando tomó la bicicleta de su abuelo y comenzó a tomarle gusto a esta disciplina. Mi primer viaje más pequeño fue de San Luis a Acapulco, todo esto en bicicleta, después hice uno más grande, Alaska, México, terminé en Chihuahua. Después hice otro también largo de San Luis, Guatemala, Belice y de regreso. Ahí me dijo, pues sabes qué, Carlos, ya registra esto, o sea, date a conocer, estás haciendo cosas grandísimas si eres un anónimo, ¿no? Récord Guinness, avala este tipo de cosas, hay que darle seguimiento. El atleta de 24 años recordó que desde pequeño se inició en el deporte apoyado por sus padres. Dijo que su travesía fue una experiencia grata, pero desgastante, ya que todos los días tenía que pedalear 200 kilómetros en promedio, lo que fue agotador. Tuve muchos problemas de estar sin agua varias horas en Perú, morirme de frío en Alaska, como te comenté, algunos encuentros de osos con Canadá, las inseguridades en algunos países como Centroamérica, como El Salvador, una de las mayores pandillas de ahí viene, las grandes subidas de Colombia. Ahora, escribe un libro de las aventuras vividas en su hazaña, da pláticas motivacionales y espera dar la vuelta al mundo en bicicleta. Con información de Ricardo Blancas y Gabriel Vaquero, Notimex.